Hola que tal a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo videito Y bueno como lo están viendo, el día de hoy les traigo la nueva actualización de Solara Y este script Quotas Hub que les va a servir tanto en PC como Android para el iBot aquí Y bueno, Warhack también en Arsenal, así que gente ya saben, ambos archivos los van a tener en los comentarios Y bueno, quédense para ver como lo hacemos funcionar y que es nuevo que traen Y bueno amigos, aquí ya viene el Solara, les recuerdo que esta versión ya había salido Pero por alguna razón, pues no había podido subir el video, entonces aquí les traigo la nueva versión Ya saben que antes de descargarlo, ustedes deben desactivar el antivirus Yo tengo este antivirus, pero si ustedes tienen Windows Defender, deben desactivarlo Además de que deben tener su PC apto para que todo esto les funcione con todos los complementos Y bueno, una vez tengan este archivo descargado, que ya saben, primero pasan por Link Versace Y luego eso les deja un archivo de texto Dentro del archivo de texto va a estar el link de descarga sin anuncios en una página que se llama ChareMods Si sale la descarga en otra página o de la nada, no es eso, así que téngalo en cuenta Tutoriales de descarga en la descripción Y bueno, le damos clic derecho, extraer aquí a este archivo y nos va a dejar esta carpeta Podemos ejecutar este o este bootstrapper, da igual Y si todo les sale bien, deben cargar, o bueno, les debe aparecer esta pantalla Cerrarse y posteriormente abrirse, así como lo estamos viendo el día de hoy Recuerden que en lo personal es recomendable que utilicen Blockstrap para que no haya ningún fallo Así que aquí vamos a abrir el Blockstrap y vamos a entrar a Arsenal para probar este script Que bueno, ya hace tiempo que fue muy famoso, es muy muy bueno Y además de esto, pues vamos a hacerle aún así al script un UNSTest Así que entramos aquí a Arsenal Y lo primero que vemos es que la interfaz del solar ha cambiado un poquito Vean aquí que ahora tiene nuevas cosas, se ve un poco diferente Y trae un script hub, por ejemplo, aquí podemos poner Infinite Yield No sé si aparezca, tengamos el Infinite Yield Aunque lo que no me gusta de esto es que es así, vean como que parece que hay scripts aquí precargados Pero no sé si funciona en todo esto, es una locura Así que, pues bueno, ahora pueden buscar scripts desde aquí, es lo único Y otra cosa que me sorprendió, gente, es que vean cuando presiono Inyectar Espero unos segundos, ustedes ya saben que normalmente me aparecía aquí que el solar ha dejado de funcionar Ahora ya no me aparece esto Y vamos a darle a Ejecutar Y ya podemos aquí minimizar esto Como pueden ver, automáticamente va cargando este script Y vamos a probarlo un momento Como pueden ver ponemos todo esto, podemos para volar Y bueno, ya lo podemos minimizar Vean aquí como vamos a entrar simplemente a jugar Y no hay ningún problema porque ya nos va a marcar donde están los enemigos Y uy, ese men parece que tuviera unos chetos pero bien grandes Así que este cheto es como para que ustedes lo utilicen de forma pues no muy potente O sea, es para que casi no se note que lleva nada Aunque creo que hay configuraciones para esto Para que si ustedes quieren que se note, pues hombre, se va a notar, lo de siempre Pero bueno, aquí como pueden ver ya hay funcionando scripts La verdad es que no quiero ponerme, bueno, no quiero usar configuraciones que sean más fuertes Precisamente para que, pues obviamente no me estén viendo Este men lleva chit, 100% lleva chit este pendejo Pero bueno, ahora sí vamos a hacer un UNS test A ver si ha mejorado Y bueno, aquí ya estamos en el juego de la placa base Vamos a ejecutar el UNS test Que es este script que ustedes están viendo aquí Y si le damos F9 nos va a aparecer aquí Que tiene 55 de 83 Eso quiere decir un 66% de UNC Como siempre les recuerdo que este, pues, executor es de, no es de los mejores Así que ahí lo pueden tener en cuenta para que ustedes, pues, lo utilicen y jueguen cuando quieran Espero que les haya gustado este videíto Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video